Hola, mi nombre es Mauro de Experto de Internet y estoy tomando mi café con la taza de Experto de Internet. Quiero hablarte hoy de por qué no tenés que tener tanto la vista puesta en la competencia, pero sí tenerla siempre en cuenta. Quiero que descubras junto conmigo cuál es la clave y tu potencial y el punto en el cual todos somos diferentes y podemos lograr el éxito. Cada uno de nosotros tiene una clave, tiene un punto en donde es particular y diferente al resto. Y por eso quiero que sepas que no tenés que estar preocupado por tu competencia. Si estás iniciando un negocio o si no lo iniciaste justamente por el miedo, por la parálisis famosa de, bueno, hay mucha gente haciendo eso. La verdad que yo no sé si voy a tener beneficio porque tengo mucha competencia. No tenés que fijarte tanto en la competencia. Lo que sí tenés que hacer es tenerla ahí como para saber cuál es tu diferencia con respecto a la competencia, para saber qué es lo que hace y a qué público se dirige. Así vos podés sacar tus propias conclusiones y armar tus estrategias para mejorar eso que ofrece tu competencia. Ahora bien, no tenés que regirte exactamente por intentar copiar a tu competencia porque todo el mundo, cada persona en particular, es un combo diferente al resto, a los demás. Vos como persona tenés tus diferentes habilidades, tenés tus conocimientos, tenés tu característica personal, tenés tus ganas, tenés tu mentalidad, tenés tu propósito para qué haces lo que haces o por qué lo haces y es muy diferente al de tu competencia y al de cualquier persona en el mundo. Sos único y entonces tenés una única cosa que podés dar, cosa que otra persona en el mundo no tiene y solamente vos tenés. Por ejemplo, puede ser tu manera de pensar la vida en general, tu manera de relacionarte con las personas, tu manera de hablar en público, tu manera de responder, tu manera de explicar cosas. Hay muchas habilidades y muchas particularidades de cada persona que es única y no tiene realmente un igual. Entonces, cuando pensás en la competencia, en realidad tenés que fijarte qué hace, hacia dónde se dirige, cómo se maneja, pero tenés que hacer mucho hincapié y prestar mucha más atención en tu propio negocio y en tu propia manera de hacer las cosas. En tu propia persona, en vez de estar preocupado por la competencia todo el día y paralizarte porque la competencia logra sus éxitos y hace esto y hace aquello, preocupate por mejorar vos, tu negocio y tu propia persona, por supuesto, porque si mejoras como persona vas a mejorar lo que das al exterior y por ende tu negocio va a mejorar. Cada persona es diferente, somos todo un combo de cosas y de posibilidades que somos diferentes al resto. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota rápida porque recién venía, estaba en otra ciudad, en otra localidad y tenía que salir a la ruta a manejar en mi auto para venir hasta mi departamento, hasta mi casa y se levantó viento, bueno, empezó a armarse una tormenta bastante grande, negro, se veía por todos lados y ahí pensé, ¿qué hago? Bueno, puede llegar a caer piedras, me rompe el auto, a lo mejor en la ruta hay mucho viento, mucha tierra, no se va a ver en la ruta. Rápidamente decidí que igual iba a arriesgarme y salir a la ruta y llegar hasta mi casa porque si no iba a perder tiempo, ¿a dónde me iba a quedar? Es decir, bueno, cuando se arma una tormenta por ahí tarda mucho tiempo en despejarse y esas cosas. Además, se estaba haciendo de noche y ya ahora es de noche. Llegué a mi casa, lo más bien, acá solamente hay un poco de viento y nada más, no hay tormenta, no hay lluvia, nada. ¿Por qué te digo esto? Porque creo que hay muchas personas, y este justamente lo expongo como un caso porque es mi caso, que tener decisiones rápidas es una clave diferenciadora de los demás, porque mucha gente se paraliza. Tengo que hacer esto, uy, pero se paraliza pensando y analizando todas las cosas, las herramientas que tiene que usar, los mecanismos que tiene que emplear, el conocimiento que tiene que adquirir para lograr un negocio, un proyecto o lo que sea, o el riesgo que implica empezar algo nuevo, o las habilidades que tenés que poner a prueba a ver si realmente funciona o no funciona, si sos bueno para esto, sos bueno para lo otro. Arriesgarse, tomar decisiones rápidas. Muchos de los mejores empresarios, los más exitosos del mundo, los emprendedores, tuvieron éxito justamente porque lograron esa habilidad de tener respuestas rápidas. Ante algún problema, respuestas rápidas y obviamente arriesgándose. Pero ¿qué pasa? Para esto tenés que tener todo un trabajo interior hecho, porque tampoco vale que te digas, bueno, me voy a tirar del techo hasta el suelo porque a lo mejor vuelo. No, o sea, tenés que pensar, tenés que analizar las situaciones, tenés que creer en vos y tenés que obviamente ser muy optimista y pensar, bueno, yo dejé a la tormenta detrás mío todo el viaje y cuando llegué a mi departamento, a mi casa, todavía no había llegado a donde yo vivo, que ahora hay un poco de viento y lo estoy sintiendo por la ventana. Pero obviamente tenés que tener, yo tengo la habilidad, bueno, de agarrar. Yo tenía pensado que en unos 20 minutos llegaba a mi casa, entonces la tormenta es muy difícil que se arme tan rápido en la ruta y me siga durante esos 20 minutos porque mi auto va a cierta velocidad. En definitiva, hacer una estrategia, pensar un plan, desarrollar, aplicar tus conocimientos. Te estoy dando un ejemplo muy, muy básico, pero lo podés aplicar en cualquier aspecto de tu vida. Tomar decisiones rápidas es un punto diferenciador y yo sé que es un punto diferenciador en mi propia persona o, por ejemplo, animarme a hacer estos videos ahora que estoy subiendo a YouTube, explicándote algunas cosas de mi manera de pensar. Es también un riesgo. Es también una manera de decir, bueno, yo estoy haciendo mi proyecto que es experto de internet.com para lo cual va a requerir que yo haga videos explicando cosas. Y la decisión fue rápida. Animarme con mi celular, con mi iPhone, grabar un video como estos, con este es el micrófono, el cable del auricular. Básicamente, después se va a ir mejorando todo esto. Tengo mi propia luz que me alumbra de frente. Todo se puede mejorar, pero las decisiones rápidas son las que te llevan a concretar cosas. Entonces, básicamente y para terminar, no estés obsesionado con lo que hace la competencia. No estés obsesionado y paralizado esperando a que haya un hueco en donde la competencia no esté cubriéndolo y vos poder entrar. Porque no funciona así. Funciona empezando cubriendo los miedos con ganas, con deseo, con una meta alta, con estándares de vida, con mejorar vos como persona, con formación, con estudiar, con leer. De esa manera vas a lograr reconocer en vos mismo cuál es esa clave que te diferencia del resto. Porque no tengo dudas que la tenés. Tenés una clave y un punto que te diferencia de los demás. Y justamente eso va a hacer que, más allá de la competencia, tu negocio o vos mismo como persona, logres estar ahí haciendo negocios y creando una perfecta vida y un estilo de vida que vos querés. Así que nada más por ahora. Dale like al video si te gustó este consejo. También compartilo en las redes sociales con tus amigos. Suscríbete al canal porque voy a estar subiendo, como ya sabés, videos de este tipo sobre emprendimiento online, sobre desarrollo personal y hacer negocios por internet, que es lo que me gusta. Así que nada, me encontrás en el blog. Mi nombre es Mauro, de Experto de Internet. Y nos vemos pronto. ¡Gracias!